Bienvenidos a la cocina de Gladys. Vamos a hacer un atol de plátano de estos maduritos. Ustedes ven, este atol es rico y muy sabroso. Vamos a usar harina de arroz para que espese nuestro atol de plátano. Vamos a empezar pelando nuestros plátanos. Los va a cortar en pedazos para pelarlos. Estos se pueden hacer cocinados primero, ponerlos a cocinar los plátanos y después licuarlos. Pero nosotros lo vamos a hacer en esta vez, lo vamos a licuar así en no cocidos. Aquí está mi madre pelando los plátanos. Aquí estamos ayudándole a mi hija porque ella está mal de una manita. Pero aquí están las dos manitas mía para reponerla de ella. Esta es mi mano, aquí está la cirugía que me han hecho. Me han dejado clavos y esta cosa y mis dedos no se pueden mover. Pero aquí tengo a mi madre que me ayuda con nuestras recetas para YouTube. Así que siempre que usted vea el video, denle me gusta. Que hacemos nuestro sacrificio por subir contenido para que ustedes puedan hacer sus recetas también. Están los plátanos ya pelados. En trocitos vamos a pasar a la licuadora. Lo vamos a hacer en dos partes porque nuestro nutribuli es pequeño. 80 miligramos de harina de arroz. Lo vamos a hacer en dos partes, pero son en total 80 miligramos de harina de arroz. Va a agregarle una cucharadita pequeña de lo que es canela molida. Ella lo va a hacer mitad en esta parte y mitad en la otra, pero es una cucharada de canela. Le vamos a agregar sal al gusto, calculando una pizca. Le va a agregar 250 miligramos de agua para licuarlo. Vamos a licuar por un minuto. Ahí está ya licuado. Vamos a agregarlo en el utensilio donde vamos a preparar nuestro atón. Vamos a licuar la otra mitad. A la otra parte le vamos a agregar otros 250 miligramos de agua. Ya le agregó un poquitito de sal, una pizca, porque lo estamos haciendo en dos partes. Pero usted lo hace de una sola vez, de una sola vez le va a agregar todos los ingredientes. Ahí está. Miren qué espeso, pero ahí le falta agua todavía. Aquí tenemos ya el licuado. Ahora le va a agregar ella agua. Ya le puedo decir cuánto es de agua. Le agregó en total 32 onzas de agua. Que son en total 1,500 miligramos de agua. Usted lo puede ir probando. Si lo siente muy fuerte de plátano, usted le agrega más agua. Es conforme a su gusto. Pero aquí tenemos una medida que hemos usado para enseñarles cómo hacemos este delicioso atol de plátano. Vamos a proceder a echarle 250 miligramos de leche de almendra. En total le vamos a agregar de leche de almendras 500 miligramos. Tenemos dos tazas de 250 miligramos. Le ponemos el fuego y vamos a empezar a moverlo. Ustedes tienen que moverlo para que no se les vaya a pegar. Porque este atol de plátano es bastante espeso. Es muy rico. Es súper, súper delicioso. Y muy saludable. Tienen que dejar de moverlo. Están lo moviendo así como ven que lo está haciendo mi madre. Ella lo está moviendo. Es sabroso, muy rico. Y cuando le ponga el toque exquisito del azúcar le va a dar un sabor súper espectacular. Tienen que moverlo continuamente. Sin dejar de moverlo. Porque si dejan de moverlo se les va a pegar en el asiento. Y le va a salir la masita aquí. Es correcto. Moviéndolo hasta que herva. Sí, no deben de parar de moverlo. De mezclarlo así como ya lo está haciendo. Porque si se les pega y le sale la masita. Nosotros le decimos ahumado. Se siente ahumado. No tiene sabor. Y se arruina. Se echa a perder nuestro atol de plátano. Y es un atol muy rico. Muy sabroso. ¿Cómo va nuestro atol? De plátano. Ya casi empieza a herver. Se ve bien rico. Y se siente un aroma muy exquisito a plátano. Ahí está la cocinera. Gladys ayudándome con una manita. A mover el atol de plátano. Muy sabroso. Muy rico. Se van a chupar los dedos cuando hagan este atol de plátano. Es sabrosísimo. Es muy rico. Ya nuestro delicioso atol ya va a estar. Le vamos a agregar azúcar morena. Caña que le decimos. Eso va a ser al gusto de cada quien. Nosotros vamos a dar a nuestro gusto. No le vamos a dar las cantidades porque usted lo va a hacer a su gusto. Y usted lo mueve después de que le agrega el azúcar. Y se siente un aroma riquísimo. Vieron que rico se siente este aroma. Nosotros en esta semana vamos haciendo atol de plátano dos veces. Porque es rico. Recuerden, tienen que moverlo sin parar para que no se les vaya a pegar en la olla. Y se les eche a perder su atol. Se tienen que asegurar que no se les está pegando el atol. Ustedes siempre que lo estén moviendo vean la paletita. Si les sale una masa aquí es porque se les está pegando. Porque cuando no se pega sale la paletita limpia. El atol ya está. Ya está hirviendo. Lo vamos a bajar y lo vamos a dejar enfriar. Para después disfrutar de este rico atol de plátano. Vamos a probar este delicioso atol. Miren que rico. Qué rico. China. Ese es el mío. Qué rico. Vamos a disfrutar de este rico atol. Está delicioso. Y más si lo acompaña con un pan francés. Nosotros le llamamos pan francés. O pan simple o bolillo que le dicen en otros países. Lo podemos untar así de atol. Uy, miren qué rico. Por eso está bien. Delicioso. Pero lo pueden tomar el atol así sin pan francés o pan simple. Está delicioso. Les recomiendo que lo hagan. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube. Bendiciones.